bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor josé manuel sierra muy buenos días mis queridos hermanos y amigos bienvenidos al devocional de hoy hoy grabando este devocional desde el mar de jenezaret aquí en la galilea en israel compartiendo con ustedes la lectura de isaías capítulo 14 a partir del verso 12 en adelante la palabra del señor nos dice así como caíste del cielo o lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitaba a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo más tú derribado eres hasta el seol a los lados del abismo algo que me llamó mucho la atención cuando hace muchos años comencé a leer la biblia por primera vez es que en el capítulo 1 del libro del génesis y el 2 también podemos encontrar como el señor creó a dan a eva pero de repente aparece por allí un tercer personaje que no nos dicen esos capítulos donde fue creado que tentó a la mujer y estamos hablando de satanás el diablo la biblia no está en orden cronológico por lo que tienen que tener en cuenta ustedes que a lo mejor lo que no aparece en el primer libro de la biblia como ahora en el capítulo 14 de isaías nos cuenta el profeta acerca de la caída de satanás como fue expulsado de la presencia del señor porque quiso subir quiso ocupar un lugar que no le correspondía ocupar se acuerdan ustedes ese pasaje de la carta de pablo a los filipenses donde nos dice que cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz como él se fue despojando de todo para llegar a morir a una cruz hermanos el que se levanta será arrojado por tierra y el que se humilla será exaltado que nunca en nuestra vida ocurra lo que le pasó a satanás que quiso ser reconocido quiso ser importante quiso ser semejante al altísimo ser el centro de atención y desplazar al mismísimo dios de su trono cuántas personas hoy en día incluso algunos que están en el ministerio quieren ser el centro de atención quieren que la gente casi casi les honra les sirva a ellos cuando al único que la gente tiene que mirar y exaltar y glorificar y por supuesto adorar es a nuestro señor jesucristo dice la biblia al señor tu dios adorarás y a él solo servirás aquí vemos como satanás quiso subir y fue arrojado de la misma presencia del señor quiso ya digo ocupar un lugar que no le correspondía y fue lanzado de la presencia del señor porque hemos dicho en muchas ocasiones y ustedes también lo saben perfectamente que dios comparte su amor comparte su misericordia comparte tantas cosas pero la gloria es única y exclusivamente para él que dios nos libre que nosotros nos apropiemos de su gloria que lo desplacemos a él a él del centro de nuestra vida y que él sea siempre el centro de atención de nuestras vidas y que siempre la gloria y la honra y todo el reconocimiento y la admiración se la lleve nuestro dios este ser creado por dios pasó de una posición extraordinaria al mismo en el mismo digamos alrededor del trono de dios ocupándose de toda la alabanza ocupándose de toda la adoración a convertirse en un ser terrible padre de mentira satanás diablo tentador y tantos y tantos nombres que recibir que recibe a través de los cuales podemos ver su naturaleza terrible es un homicida dijo el señor jesucristo en él no habita ni 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 la más mínima posibilidad de verdad porque es padre de mentira desde el principio queridos hermanos el mundo espiritual es tan real como el mundo natural en el que nos movemos la biblia describe desde el primer libro de la biblia hasta el último la realidad del mundo espiritual donde hay ángeles donde hay querubines donde hay serafines pero también demonios principados el mismísimo satanás y nosotros como cristianos tenemos mucha información en la biblia para poder discernir en todo momento quién está detrás de esta actuación quién está detrás de este movimiento si dios o el diablo el enemigo sabemos que su destino eterno es la condenación del infierno porque es real esto es real esto es biblia aunque algunos no quieran hablar de este tema pero esta es la pura realidad que el señor nos ayuda a tener siempre en nuestro corazón el deseo de adorar a dios de honrarle a él y si en algún momento nos convertimos en personas útiles en siervos para la gloria y la honra del señor que nunca jamás nadie vaya a pensar que es por nuestros méritos por nuestra elocuencia nuestro carisma o por cualquier otro motivo que la gente nos sigue y nos respeta y casi casi que nos que nos honran y nos adoran nada más lejos de la realidad la gente tiene que mirar en nosotros a cristo y tenemos que aprender a enseñar a la gente que no dependa de nosotros sino dependan de su comunión y de su relación con el señor hermanos queridos desde este paraje extraordinario aquí en el mar de galilea en israel me gustaría invitarles a todos ustedes a que hoy presentemos este día al señor tenemos un fin de semana por delante que el señor nos guarde nos bendiga nos use y que podamos llevar a muchas almas a los pies de cristo y sobre todas las cosas a que la gente entienda que a quien tienen que seguir no es a los hombres sino seguir única y exclusivamente a nuestro dios oramos bendito padre celestial gracias porque nos das el privilegio de comenzar un nuevo día contigo gracias por tu bendición gracias señor porque tú estás con nosotros cada día sentimos tu presencia bendice nuestras vidas que nada ni nadie nos aparte nunca de ti ni te desplace a ti queremos que tú seas el centro de nuestra vida te damos gracias gracias señor por toda la obra maravillosa que has hecho en cada uno de nosotros que muchos te conozcan y que tú nos uses y nos bendigas en este fin de semana que tenemos por delante y que tu gloria nunca se vaya de nuestras vidas pedimos todo como siempre con acción de gracias en el nombre de jesús amén y amén pues mis queridos hermanos que el señor les bendiga muy ricamente aquí les dejo con unas vistas preciosas del mar de galilea los hermanos van a navegar dentro de unos minutos por este mar donde jesús hizo milagros donde caminó por encima de estas aguas donde multiplicó los panes y los peces y donde pasó tantas horas tantos días de su de su vida ministrando a las multitudes recién acabamos de bajar del monte de las bienaventuranzas donde el señor dio aquel mensaje extraordinario que lo conocemos como el monte de la fiera el monte de las bienaventuranzas o el sermón del monte mateo 5 6 y 7 les animo a que lo lean este es un kibbutz el kibbutz de guinosar desde donde salen los barcos para que puedan la gente navegar un poquito y creo que ahí está saliendo uno a ver si lo pueden ver a mis espaldas uno de los barcos que navega por estas aguas llevando a los turistas por las mismas aguas por donde estuvo el señor jesucristo hace dos mil años hermanos queridos que el señor les bendiga gracias a todos los que siguen estos devocionales saludos desde israel y recordarles que ya está disponible el nuevo devocional del año que viene lo pueden conseguir en amazon espero que muchos de ustedes lo puedan adquirir para casi de esa manera de cara al próximo año que ya está a la vuelta de la esquina podamos continuar cada día compartiendo la palabra con todos ustedes dios les bendiga mis queridos hermanos y saludos desde el kinere o el mar de galilea aquí en el norte de israel bendiciones